Flora Margo es detenida en Madrid por cantar en las calles. Flora Margo, conocida como una de las artistas más polémicas y controversiales de México, se encuentra de viaje por el continente de Europa, pero durante su pasado por el país de España, la compositora fue detenida por los policías. La cantante compartió un video desde las calles de Madrid en sus redes sociales oficiales, en donde comentó con todos sus seguidores lo nerviosa que estaba de tocar en la Plaza Mayor de Madrid, ya que podría ser arrestada. Estoy súper nerviosa porque estoy en Plaza Mayor en Madrid, traigo mi teclado y tengo miedo porque he sabido que luego la policía te quita, entonces no sé si me van a quitar, pero pues tengo que tener fe y ponerme, pues ya ni modo. Sin embargo, Margo tomó el riesgo y comenzó a deleitar a los presentes con su música, pero como lo predijo en un principio, las autoridades locales llegaron y se la llevaron a la comisaría por no contar con los permisos necesarios. Por primera vez estaba tocando y llegó la policía. Primero llegaron súper enojados. Yo no traía mis documentos, obviamente, porque pues vengo caminando y me dicen, si no nos das tus documentos, te vamos a llevar a la comisaría y yo tenía ganas de decirles, llévenme. No todo fue malo, ya que la cantante explicó que sí fue remetida ante la policía de Madrid, pero que solo recibió una multa y aseguró que se puso sentimental porque el policía que se la llevó le dijo que no quería hacerlo por su talento. Esta multa es lo mejor, ha sido lo mejor que me ha pasado. A mí se me salieron las lágrimas así. O sea, yo lo veía a los ojos. O sea, yo veía en él como tengo que hacerlo. Al final se me empezaron a salir las lágrimas y me dijo, lo siento porque lo hacías muy bien. Esto fue Derramando el Chisme.